Fue muy tarde, pero no me pude preguntar ¿Qué nos pasó? ¿Cuántas veces nos fijó? ¿Que no queríamos estar con la noche? Te digo que ahora te echaría a cabo ¿Qué le pasó? Se me hizo la soledad, aunque se me empezaba No me pides que todo se mueva, te quiero ir viendo Si por mirarte no me pasa el gol No hay gente de atrás, la hora del tiempo Si quiero una chance pa' vivir sin tu amor Pero que el mundo se rompió en la noche ¿Qué le pasó? ¿Cuántas veces nos fijó? ¿Que no queríamos estar con la noche? Te digo que ahora te echaría a cabo ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Cuántas veces nos fijó? ¿Que no queríamos estar con la noche? Te digo que ahora te echaría a cabo ¿Qué le pasó? Si yo te saco, te saco, te saco, te amo Pero este amor es clavo, es difícil de olvidar Si yo te salgo, te salgo por la noche De la noche en el amor, en todas partes extraño Que sin tu clavo, si te saca un clavo Pero este amor es clavo, es difícil de olvidar Que no pasó, cuando el amor ya se complicó Que no querían, no, y ahora no Confrido, te llora, te salga, acabó Que ayer pasó, que todo, todo se dejó De ser amor, de ser, se enamoró Confrido, te llora, te salga, acabó Que le pasó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!